¿Qué es la Comisaría Municipal? Un servicio de calidad, venimos trabajando en operativos rutinarios, se realizaron unos operativos, se intensificaron más, en este caso en el sector del Salto, en el sector de Santa María, en el puente 5 de junio, en horarios determinados, es decir, cuando existe mayor concurrencia masiva de personas. Que dieron como resultados poder regular el comercio informal y los concentrar en ciertos sectores de la ciudad donde se ubicaban estos comerciantes. Nosotros tenemos alrededor, si antes hablábamos de unos 800 a 1.200 comerciantes informales en el casco, hoy tendremos alrededor de unos 2.000 a 3.000, esto los fines de semana o los días martes y sábados que es cuando se realizan las ferias en el cantón. Desde esta dirección, desde la Comisaría Municipal, nosotros tratamos siempre de controlar a través de los inspectores de la Comisaría, ver en qué lugares de la ciudad pueden realizar esta actividad informal. Más allá de que estamos trabajando en una ordenanza para poder planificar de mejor manera sus actividades. Estas ferias que se daban, la feria de Navidad, les pongo un ejemplo puntual, o la feria de finados. En la feria de Navidad existen vendedores de caramelos, es decir, ellos querían ubicarse en la Plaza Sucre, pero es imposible que cumplan con el distanciamiento social. Es por ello que nosotros como ente de control, lo que sugerimos es que se realicen pequeños grupos. Si la feria constaba de 30 vendedores, bueno, lo vamos a hacer con los 30, pero vamos a ubicarles en ciertos puntos de la ciudad para que ellos puedan seguir realizando su actividad comercial. Y esto dio buenos resultados, ¿por qué? Porque les concentramos, les ubicamos en la avenida, en la calle Simón Bolívar y Melchor de Benavides. También tenemos otro problema con los ebrios consuetudinarios que quieren ubicarse en estos sectores, o gente que viene a buscar trabajos los días lunes. Ustedes saben que habitualmente siempre lo han hecho personas que emigran del campo a la ciudad y vienen a buscar alguna oportunidad. Por ello nosotros tenemos que vayar para no afectar a los comerciantes catastrados, a los centros comerciales que están pagando un impuesto.